Damos la bienvenida a William Steele, vicepresidente de Asuntos Internacionales de Panam. Buenos días, William, y bienvenido. Buenos días, Janet. Un gusto. Muchas gracias. Bueno, realmente me siento muy sorprendida ante la noticia de que hay una empresa que llega al Ecuador y quiere comprar TAME con todos sus activos y pasivos que sobrepasan los 350, 400 millones de dólares. ¿Eso es cierto? Hubo una propuesta hace un par de semanas, Janet, de parte de Panam, de Panamerican World Airlines, para justamente hacer un joint venture donde se iba a crear una empresa donde TAME iba a participar como socio y Panam también. Y Panam se iba a hacer responsable de toda la deuda. Sí, está sobre unos 400 millones. Y también se iba a poner los activos, los pocos que quedaban o tenían dentro de la empresa. Y comenzar a operar. Y darle... Y la idea era de poner un centro corporativo aquí, un hub, para hacer operaciones de Latinoamérica. Y esa fue la propuesta. Pero ya la propuesta fue retirada de parte de Panam. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar sobre eso, pero yo quiero entender un poco cómo hay una empresa interesada en comprar una empresa, pues prácticamente liquidada como es TAME. ¿Cuál era la idea? Digamos, ustedes iban a asumir los 400 millones, alrededor de 400 millones de dólares en pasivos. Y aparte, TAME necesitaría unos 25 millones de dólares mensuales para poder operar. Eso quiere decir que necesitaba unos 75 millones extra, aparte de los 400 millones, para realmente poner a operar a TAME. ¿Cómo iba a fluir ese dinero? ¿Cómo iban a ir poniendo ese dinero? ¿Cuál era el plan y de dónde sale ese dinero? Bueno, el objetivo de Panam era de comenzar a operar en noviembre. La época más importante para las aerolíneas mundialmente es la época de fin de año, noviembre, diciembre. Y hay unos ingresos, la mayoría de los ingresos entran en esa época. Entonces, se dio la oportunidad con TAME que tenía el certificado de operación, el AOC, Airline Operations Certificate, que estaba vigente todavía, antes de entrar a liquidación. Comenzamos a pedir desde junio información sobre la empresa, cómo estaban los balances. Y por fin, hace unas semanas, después de unos meses, recibimos esta información. Gracias a que cambiaron un gerente, el gerente fue medio proactivo en un asunto. Hicimos la propuesta inmediatamente, le dimos al gobierno 72 horas para tomar una decisión. ¿Cómo iba a funcionar eso? Era dos... Panam, en su junta de directores, tenemos dos bancos, y ellos manejan la situación de préstamos y deuda. Vimos también que si la deuda sería una forma de seguridad para poder trabajar con el gobierno, para asegurar un poco que la ironía iba a operar sin tener problemas con el gobierno, viendo que si era existosa el proyecto, lo iban a hacer existoso porque había todavía pendiente una deuda para pagar, cuatrocientos, y también se iba a negociar esta deuda. Además, esos cuatrocientos millones, muy fácil durante seis meses se podía amortizar durante los ingresos de la operación. Panam estaba viendo el primer año de operación en sus manejos mundiales de aproximadamente unos ochocientos millones anuales. Entonces, la deuda era una situación y lo que es la operación es otra, Janet. Ya, pero digamos, para poder negociar con el Estado ecuatoriano, por lo menos tenían que presentar una carta de crédito, un plan de pagos, como para poder comprometer al Estado que en este momento ya metió a liquidación a esa empresa. Para poder sacarla de liquidación, lo cual lo puede hacer, tiene que tener la seguridad que del otro lado hay un inversionista serio que va a poner un dinero, pues periódicamente hasta poder absorber todas las deudas negociadas o como usted lo diga, pero tiene que haber un plan. ¿Ese plan se presentó? Claro, claro. ¿Y cuál era el plan? Hay una propuesta, sí, la propuesta que ya no existe, le puedo mencionar, ¿no? Y estamos esperando una propuesta ahorita de parte del gobierno, hizo otra propuesta, ya hicieron una investigación para ver quién era Panam, y parece que están más claros de la situación, hicieron una contrapropuesta. Primero, yo creo que cuando hace una empresa una propuesta a alguien, quien sea gobierno privado, debería ser, uno debería responder agradeciéndole y viendo un camino, una puerta abierta para lo mismo. Pidiendo justamente lo que usted había pedido. Por favor, nos interesa, denos una carta de un banco garantizando que tienen X cantidad de dinero. Eso no pasó. Se hizo la propuesta, pasó dos días, pidieron que aclaremos si es verdad que se iba a hacer esto, y dicen absolutamente sí, y aclaramos, y nos hicieron hacer otra carta aclarando la propuesta. Y aclaramos. No nos interesaban los activos tanto, no nos interesa tampoco que estén vendiendo activos, porque eso iba a ser parte de la operación, y sería mejor vender los activos a otro tiempo, como empresa conjunta, en un mercado que sea más apropiado para la venta de activos. Este no es el tiempo de estar vendiendo cosas, como saben, ¿no? Es difícil. Y entonces también se dijo, por favor, que pongan un memorándum, preparen lo que es la liquidación, con un tiempo de 15 días, lo que sea, 30 días, hasta poder llegar a un acuerdo entre las partes. Ahora, pero, señor Stills, usted dice que le dieron 72 horas al gobierno para responder. ¿Qué? O sea, no entiendo ese tipo de negociaciones. O sea, si bien, imagínese, negociar una empresa tan complicada, en un Estado tan complicado, como el Ecuador, como el ecuatoriano, darle a un Estado 72 horas de edad y decir, no, entonces ya no quiero, suena como raro. Cuénteme, ¿por qué negociar de esa manera y con el Estado? ¿No es un privado al que se le puede poner una condición de ese nivel? Ya hemos estado hablando con el Estado desde junio, ¿no? Entonces, no es algo que pasó de noche a la mañana, ¿cierto? Entonces, hubo muchas reuniones entre el Estado, con Panam, y con varios, con ministerios, con ministros, con diferentes personas, durante, desde junio, cuatro, cinco reuniones, nosotros, no, una sorpresa, nosotros les pedimos 72 horas porque ya no había tiempo. Para comenzar a operar en noviembre, significaba que nosotros teníamos que traernos cuatro, siete, cuarenta y siete al país, combis, para comenzar a trabajar. Tener la identificación de ellos de parte del gobierno ecuatoriano, un tiempo corto. Ya las puertas, los que hay en Estados Unidos de Tamer, habían sido canceladas, ¿no? Había que el Estado pidiera permiso de nuevo al gobierno americano para poder entrar a Estados Unidos con ayuda nuestra, y eso nos iba a hacer posible en un tiempo corto. Nos pusieron una situación, pero por lo menos 72 horas, permítame, deberían decir gracias por la propuesta. Eso no pasó. Pero mire, yo averigüé, y los permisos de operación internacional siguen vigentes, no se han cancelado, así que por ese lado no habría problema. Pero quisiera seguir con otras preguntas, porque sigo teniendo curiosidad, porque como inicié este programa diciendo, los milagros ocurren. A una empresa se le interesó en una empresa tan complicada como tal, me alegro por un lado, pero no puedo dejar de preguntarle. No le es, si usted va a poner 400 millones de dólares en TAME, no le es más fácil comprar una leorinha nueva que no tenga problemas, o sea, abrir una nueva o comprar una que no tenga problemas con todo ese dinero, ¿lo puede hacer? ¿Por qué interesarse en TAME? Porque se demora seis meses obtener un certificado. Les repito, Janet, la idea es operar ahorita en noviembre y obtener market share, obtener un porcentaje del mercado inmediatamente en el mundo usando TAME, ¿no? Y eso ya se perdió esa oportunidad con TAME, le cuento. Puede haber un milagro. Ojalá tal vez los trabajadores hagan una propuesta. Nosotros estamos dispuestos a financiarlo. Dentro de nuestra junta de directores, tenemos JP Morgan, está el New York Mellon Bank. La parte económica no es un problema. El problema es tratar de una forma correcta. Es difícil de comenzar a hablar o comenzar un negocio en Ecuador. Y yo quiero hablar de este tema más que seguir hablando de por qué 400 millones. Ese es un criterio de obtener market share, ¿no? Y es más de por qué están en la lista 177 de 190 en los países en el mundo, como el país más difícil de trabajar, de comenzar un negocio, ¿no? ¿Por qué existe eso? ¿Por qué en vez de atraer inversiones se complican, no? ¿Por qué buscan deuda en vez de inversión? Bien, ¿qué existe esta actitud de que, mira, el gobierno es todopoderoso y que no es poderoso? ¿Por qué existe esa situación donde uno... Y estos son otros casos. Mira, yo represento a varias compañías en Estados Unidos, ¿no? Sí, soy vicepresidente de lo que es Relaciones Internacionales para PANAM, pero también he sido representado de U.S. Steel en Estados Unidos, he sido representado y soy representante de Relaciones Internacional, que maneja operaciones ferroviarias. Y en esa situación, en esa... Se han hecho otras propuestas. También soy representante de U.S. Hydro Carbens, es otra empresa de petróleo. Esta situación viene en una forma... Uno hace una propuesta y se demoran para responder o decirle gracias. Nuestra experiencia en Ecuador ha sido... Que le quiero decir que el señor presidente ha sido muy amable, muy amable. Los ministros han sido amables. Pero cuando ya ellos piden que cosas pasan, algo queda dentro de la burocracia en el país, donde completamente salen rumores, salen a otra información, no pasan información, como que queda parado. Sí, es decir, esta propuesta que usted también habría hecho de hacerse cargo de la empresa de trenes, de la empresa ferroviaria del Ecuador, tampoco funcionó. Pero eso ya, eso sí me interé, por un funcionario ya más de la empresa pública. Decir que no, no se apuró, no procesó rápidamente la propuesta. Y eso también, ¿eso todavía sigue vigente o también ya perdimos el tren para referirme al mismo tema? No, 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 no. Hemos estado dos años con esta propuesta de ferrocarriles, ¿no? Que ahora ferrocarriles fue la liquidación. La propuesta fue invertir 1.7 mil millones de una red intermodo en el país, creando 34 mil empleos. Inmediatamente 6 mil empleos. Usando la línea ferroviaria que existe, que no es adecuada en términos modernos para hacer algo, entonces se tuvo que expander a 1.400 kilómetros con variantes por la topografía del país. Cuando presentamos eso, la gente se quedó asustada, ¿no? Estamos, es un país pequeño que necesita conectividad todavía. Y los transportistas, ellos serían nuestros socios estratégicos. Imagínense, ellos están comiéndose la camisa, como dicen en Ecuador o en otros lugares, porque hacen transportes largos y la comunicación es bien baja a los que les pagan. Entonces, la idea es que ellos hagan los viajes puertos, nosotros los largos, traer el puerto a los productores, haciendo nueve puertos secos, ¿no? Y esto es un sistema íntegro, intermodal, y vemos Ecuador y Tapanan también como un lugar logístico en Sudamérica para hacer la conexión a Perú-Colombia. Eso está en manos de una ministra, una ministra de turismo, que solo tiene que decir, yo declaro el interés público por hacer eso, simplemente. Y no lo hacen. Y ustedes pagan los estudios y aclaren esto. Perfecto. Se ha demorado tres meses para que la señora firme esto. ¿Por qué? Y cada vez que uno llama, dicen, ya paciencia, Bill, ya vamos, que no sé qué. Entonces, ese tipo de actitud no atrae a nadie. Dentro de la Junta de Panamá estaba un señor Jamie Minami, y él dice, buena suerte, hemos tratado de hacer cosas en Ecuador antes, ¿no? Y dice, give it a try, Bill. Y yo digo, bueno, estamos en eso, no hemos pedido esperanza, esperemos que reaccione en una forma lógica y no hagan excusas. Le voy a decir una cosita más. Imagínense que cambien las reglas en medio camino. Bueno, ayer decidieron a alguien del Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas ha sido muy amable, le cuento. Pero usan a alguien ahí, otro bisministro, no el bisministro, si en Fabián Carrillo ha sido muy bueno, pero... Usan a una persona para proponer, cambiar el decreto, los reglamentos, los incentivos principales de las reglas de la asociación pública-privada. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen ese cambio? William, me voy a tener... Sí, me voy a tener que quedar con esa pregunta, William. Me voy a tener que quedar con esa pregunta y con la respuesta por parte del gobierno. Usted dijo al principio que hay una contrapropuesta del gobierno para poder... para ver si se puede recuperar esta posibilidad y este interés de comprar la empresa TAME con todos sus activos y pasivos y a ver si también responden sobre este tema de los ferrocarriles. Por tiempo me tengo que quedar ahí. Tengo dos invitados más, pero le agradezco y espero en un futuro poder seguir conversando sobre este tema.